Vamos a hablar de minería y sostenibilidad, una perspectiva termodinámica por el ingeniero Alejandro Delgado. Vamos a hablar sobre el uso de líquidos iónicos en extracción metálica por el ingeniero Dairo Chaverra el 13 de agosto. Vamos a hablar acerca de la innovación en accesorios de voladura por parte del ingeniero Carlos Ruiz. Y simulación en plantas de beneficio que nos lo va a ofrecer el ingeniero Pablo Bustamante el 27 de agosto. Están cordialmente invitados a esta serie de conferencias que tenemos preparados para ustedes durante el mes de agosto. Esto es una actividad académica que ha venido siendo desarrollada en el marco del programa Minería desde Casa por la Asociación Profesional del Sector Minero de Colombia y la SME conjuntamente con la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Juan Manuel Prado Monge, que es ingeniero de minas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y se ha desempeñado en diferentes posiciones en Perú, Colombia, Venezuela y el Caribe. Actualmente se desempeña como líder project en el equipo comercial de Órica Latinoamérica basado en la ciudad de Lima. El tema con el que nos va a acompañar el ingeniero Juan es la operación segura de explosivos. El manejo seguro de los explosivos es un tema que ha representado algunas fatalidades en Colombia y es un tema que debemos tener presente siempre en cualquier trabajo de perforación y voladura de rocas. Esperamos que la conferencia que nos brinda el ingeniero Juan Manuel Prado el día de hoy nos sensibilice y nos haga recordar y traer a la cuenta permanentemente esas normas que debemos observar para el manejo seguro de explosivos. Igualmente nos va a presentar algunos avances tecnológicos a manera de elementos iniciadores en la operación de los explosivos. Sin más preámbulo, entonces le cedemos la palabra al ingeniero Juan Manuel Prado y de antemano le agradecemos su compañía. Por favor entonces cedámosle la pantalla para que pueda compartir y entregarnos su presentación. Muchas gracias. Al final de la sesión vamos a tener el espacio de preguntas y respuestas. sus preguntas pueden ir siendo redactadas en el chat a lo largo de la presentación. Y nuevamente les recuerdo por favor mantener sus micrófonos en silencio para no perturbar la presentación del expositor. Muchas gracias. Hola Juan, ¿me escuchas bien? Sí Juan Manuel, te escuchamos perfecto, muchas gracias. ¿Pueden ver también la presentación? Sí señor, está en modo presentación ya. Excelente, muchas gracias Juan, buenas tardes con todos, muchas gracias por acompañarnos, gracias Juan por haberme invitado a compartir con ustedes estos minutos para conversar sobre este tema, el manejo seguro de explosivos en minería. Bueno, comentarles que el contenido que voy a tomar en la presentación va a ser hablar un poco sobre la reglamentación y el deber de diligencia. He elegido este primer tema ya que quisiera compartir con ustedes los conceptos de deber de diligencia que se refiere nuestro código de seguridad y cómo estos deben ser abordados desde una perspectiva muy personal por todos nosotros como líderes de operaciones en los diferentes segmentos de minería y de explotación en el que hoy día nos desempeñamos. Como segunda parte del temario que quiero tocar, quiero conversarles acerca de explosivos y accesorios. No voy a hacer una charla a profundidad, no es el objetivo, sin embargo quiero tocar algunos puntos básicos sobre explosivos y accesorios. Y como último punto, quiero también hablarles sobre la evolución en los sistemas de iniciación que hoy día Órica tiene como uno de los pilares de desarrollo dentro de la organización, dentro de los esfuerzos que hace la organización para poder darnos a nosotros como profesionales un sistema de iniciación seguro, un sistema de iniciación confiable y también de alto rendimiento. Para hablar acerca de reglamentación y deber de diligencia, quiero comentarles que en reglamentación esto que cada país, estado, provincia o territorio normalmente tiene su propia legislación y esto ustedes lo deben de conocer con bastante extensión. La legislación define básicamente los requisitos para el funcionamiento seguro de las operaciones subterráneas. Es decir, confiemos en que lo que hoy día está regulado, lo que hoy día está normado, debe ser de práctica común en todas nuestras operaciones, en todas las operaciones en donde nuestros equipos de trabajo hoy día se desempeñan. Y necesitamos asegurarnos de que debemos de cumplirlos y que se debe de cumplir. Es responsabilidad del propietario de la mina o túnel diseñar sistemas y procedimientos de seguridad. Esto es importante porque no solamente es lo que habla la ley, sino también es lo que como la ley establece que a nivel de cada una de las operaciones, esta reglamentación debe de estar aterrizada a través de procedimientos. Y esos procedimientos los construyen nuestros equipos de trabajo. En el momento que estos procedimientos son construidos, el personal se debe estar capacitando, los asume como propios y se identifica con ellos. Entonces, cuando estamos hablando de seguridad, estamos hablando que hay una reglamentación, que hay unos procedimientos y un sistema de seguridad estandarizado a la operación, customizado, desarrollado a nivel de operación, que debe ser conocido y apropiado como tal por cada uno de los trabajadores. ¿Qué es el deber de diligencia? Este es un concepto que yo creo que no todo el mundo lo utiliza, sin embargo es algo que es demasiado poderoso. El deber de diligencia es la responsabilidad o la obligación legal, no solamente es una obligación por responsabilidad, sino también es legal, por la que una persona u organización debe evitar actos u omisiones, perdóname, es la responsabilidad o la obligación de una persona u organización de evitar actos u omisiones, que según se puede prever de forma razonable, podrían tener probabilidades de causar daños a otros. Quierase decir que aquí el liderazgo que tiene cada uno de los integrantes de los equipos de trabajo en una operación minera, tiene deber de diligencia, el deber de diligencia entonces aterriza para el jefe de operación, el empleado, así como también nosotros como fabricantes de equipos, proveedores de explosivos, todos aquellos que estamos inmersos en el ecosistema que hoy día opera en la operación de mina que hoy día tenemos en ejecución. Entonces, entiéndase que esto no es un deber delegable, esto es un deber que debe de ser asumido como tal por cada uno de ellos. El deber de diligencia del jefe de la operación subterránea implica entonces ofrecer un lugar de trabajo seguro, lo que incluye el sitio de trabajo, los sistemas de trabajo y capacitaciones. El deber de diligencia del empleado implica evitar cualquier acto u omisión que pueda perjudicar la salud y seguridad, no solamente de sí mismo, sino también de cualquier otro empleado en el lugar de trabajo. Y aquí esto es importante, porque no solamente es la persona que opera cualquier equipo o cualquier insumo como los explosivos. No solamente es esa persona, sino también somos nosotros como equipo de trabajo que estamos viendo que esa persona está operando. Está operando un equipo o está operando algún insumo como los explosivos. Y nuestro deber de velar que esa persona esté operando de forma segura. Y aquí les voy a traer uno de los grandes aprendizajes que me he traído con la compañía Orica. Es que uno tiene el deber en nuestra compañía de parar cualquier acto inseguro. De parar, debe tener el empoderamiento de frenar, de detener cualquier operación insegura. Y eso no siempre es fácil. Eso no es fácil, eso no es sencillo. Eso demanda crear en nuestros trabajadores la conciencia del deber de diligencia. La conciencia de tener la responsabilidad de poder detener un trabajo inseguro. Eso muchas veces nos ha llevado a enfrentar clientes, nos ha llevado a enfrentar a la organización misma. Pero cuando uno fundamenta que esa acción estuvo realizada, fundamentada en las condiciones de seguridad, fundamentadas en detener una condición de trabajo insegura, tiene todo el soporte de la compañía, tiene todo el soporte de la organización detrás de uno. Entonces, transmitamos, hay que transmitir, y el deber de nosotros como profesionales es transmitir a nuestros equipos de trabajo a detener cualquier trabajo inseguro. Y allí radica el deber de la diligencia. El deber de diligencia del fabricante de los equipos, ojo con eso, implica garantizar que sus equipos no expongan a los usuarios a peligros previsibles. Y aquí también creo que es muy importante reforzar que aquí no se puede ir a probar cosas al cliente. No se puede ir a probar que esto es seguro. Por ejemplo, se debe de ir ya con algo comprobado. Sé que suena fácil, sé que suena muy teórico, pero es muy importante que esto, nosotros como usuarios de equipos, como usuarios en el cliente final, en la operación final, debemos, nosotros debamos de exigir de parte de nuestros proveedores, de parte de los fabricantes, que nos aseguren, debemos de exigir que ellos nos aseguren, que nos muestren fundamentos, ensayos, pruebas, documentación técnica, que nos permita asegurar que cualquier riesgo a los que pudiéramos estar enfrentados nosotros mismos y nuestros equipos de trabajo, fueron previamente identificados y están siendo abordados en el diseño de un equipo, en el diseño de un consumible que hoy llevo a mi operación. No es sencillo. Hemos visto en el mercado, y les digo, he visto en el mercado de todo, he visto fabricantes de detonadores que llegan con la promesa de un detonador más barato, sin embargo, llegan con una, llegan es a probar cosas en donde muchas veces la seguridad propia, la seguridad inherente de las personas, es puesta en juego, y no debemos de permitirlo. Preguntemos, preguntemos si no sabemos cuáles son esos riesgos, acerquémonos a nuestros proveedores, hagamos preguntas, hagamos preguntas para poder asegurarnos de que esto que acabamos de decir se cumple, se cumple y de que estamos poniendo a nuestros trabajadores bajo un esquema, bajo, estamos poniéndolos a utilizar algo que no va a poner en riesgo sus vidas. El incumplimiento del deber de diligencia, claramente, puede conducir a acciones judiciales si se comprueba, ¿ok? El deber de diligencia, entonces, debe exigir que, que cada trabajador debe de trabajar en condiciones de seguridad y poder cumplir con los procedimientos, debe cerciorarse que sus acciones no afecten ni la seguridad de él ni la de los demás, debe de denunciar de inmediato cualquier situación insegura, por favor, ayúdennos a generar esa conciencia, ese empoderamiento de nuestros trabajadores, debemos de felicitarlos, debemos de crear ese ambiente de seguridad, de empoderamiento, todos son líderes en el frente de explotación, muy en particular con el tema de explosivos. Les quería traer un poquito el tema de accidentabilidad, Juan Eugenio empezó nombrando cuáles eran, que Colombia había enfrentado una gran tasa de accidentes, y capturé un par de datos que me gustaría compartir con ustedes. Les estoy mostrando en pantalla los índices, la estadística de accidentes en minería en Perú en los últimos nueve, diez años, del 2000 al 2019. Ustedes ven allí a mano izquierda un gráfico de barras, en donde les muestra que hemos tenido años muy malos, con más de 70 accidentes, accidentes que ocasionaron la muerte de personas. Gracias a Dios y gracias a la fuerte persecución, a la fuerte disciplina que se ha estado haciendo en temas de seguridad, hemos estado disminuyendo esa tasa desde el año 2010, como ven ustedes ha ido cayendo esa curva, y en el 2019 nos hemos enfrentado a 40 accidentes, a 40 muertos, señores. Son 40 familias que dejamos sin el padre de familia, sin la persona responsable, sin ese integrante de la familia presente. Esto no es, o sea, mostrar cualquier número acá que supere uno debe ser de suma preocupación para todos. Nuestro objetivo debe ser tener cero accidentes. Y ya ven ustedes, en un país minero como Perú, en un país con muchos años de minería, tenemos aún, no hemos podido lograr una tasa menor de 40, siendo 40 ya un número malo, siendo 30 o 35 o 30 ya un número malo. Y fíjense a mano derecha que la causalidad de ese tipo de accidentes está dominada por un 5% generado por intoxicación y absorción. Intoxicación, asfixia, absorción. Claro, ambientes gaseados, ambientes de poca concentración de oxígeno, de oxígeno para poder asegurar la supervivencia de las personas. Hemos tenido un 5% en los últimos 10 años. Un 25%, un 28% se deben al desprendimiento de rocas. Ojo con eso. El desprendimiento de rocas también es ocasionado por la voladura. Es también ocasionado por un mal procedimiento. Entonces, es claro que todos estos accidentes pudieron evitarse. Y les he traído un par de slides que capturan lo concerniente a Colombia. Esto es un slide que capturé de la Agencia Nacional de Minería, en donde ustedes ven que en los últimos años hemos tenido una tasa de mortalidad bastante alta. Estamos hablando de 136 en el 2017, para mirar del 2017 para ahora. 112, 82 y 80. Yo creo que la tendencia es buena, sin embargo, aún son 136 muertos. Son 136, son 112, son 80 personas. Que como lo decía Juan Eugenio al iniciar la charla, estimados colegas, esto es una preocupación. Necesitamos asegurarnos que nuestra gente conoce, entiende bien cuáles son los riesgos. Los empoderamos. El deber de diligencia debe ser un deber que claramente nosotros debemos de dar ejemplo. Y debemos de buscar que nuestros operadores lo hagan. Y aquí un poquito les traje en el año 2020, ya a la fecha llevamos 80 muertos, con corte el 30 de junio llevamos 80 muertos, y de los cuales 30% se deben a una explosión, a atmósfera viciada, un 27%, que son 22 muertos, y aquí un 12 muertos o 15% asociados a derrumbe. Claro, esto, queridos colegas, es imposible de comparar. No podemos comparar la minería de Colombia, que ustedes ven en este slide y en estos números, con la minería de Perú. La minería de Colombia claramente refleja en un gran porcentaje una gran minería relacionada a la extracción de vetas de carbón, una minería mediana y una gran parte también informal que no necesariamente cumplen con todo, pero probablemente cumplen con tener una gran parte de los estándares que seguramente grandes operaciones lo pueden tener. Sin embargo, pues también es una condición muy diferente, pero lo que quiero que capturen de esto es que, sin lugar a dudas, esta es una situación que debemos de enfrentar y que, tanto el deber de diligencia como el conocimiento y el empoderamiento que tengan nuestros trabajadores, va a poder ayudarnos a reducir en su nivel de incidencia. Entonces, muy importante que, por favor, capturen eso y que lo tengan como un entregable. Yo voy a pasar a la segunda parte de mi presentación que va relacionada a explosivos y voladura. Como explosivos no voy a hablar, como les dije, de qué es un detonador, qué es un tubo de choque, qué es un cordón detonante. Esto, por favor, asegúrense de que estos conceptos los pueden tener a través de sus representantes técnicos. En Colombia, la industria militar tiene un gran, gran, gran conjunto de profesionales que tienen un muy buen conocimiento, extenso conocimiento de cada una de estas líneas de productos. Sin embargo, también existen otros proveedores que pueden ustedes acercarse y pueden ustedes preguntar. Pero quisiera hablar acerca de conceptos básicos en el manejo de explosivos. Ninguna persona debe manipular ni usar explosivos a menos que haya recibido capacitación, sea competente y esté autorizado por el jefe de la mina o proyecto. En Perú, de hecho, se exige que estas personas, además de haber recibido capacitaciones, estar autorizado por el jefe de la operación, debe estar autorizado por un ente de regulación. Hasta hace unos años que yo dejé Colombia, tenía conocimiento de unos grandes esfuerzos que tenía la industria, las asociaciones profesionales de poder generar o replicar la certificación que muchos países ejercen para tener la manipulación de explosivos, para poder asegurar de que la persona que manipula explosivos tiene un carnet, una certificación que lo acredita. Creo que es un gran esfuerzo que ojalá se hayan podido culminar. No lo sé, pero hasta donde sé, creo que es un muy buen esfuerzo y que otros países lo tienen implementado y debería de ser replicado en otros países que no lo tienen. El robo de cualquier explosivo de una mina o túnel subterráneo es ilegal y puede dar lugar a graves cargos penales y a un posible procesamiento con prisión. Creo que de eso nos queda constancia. Explosivos, los explosivos se almacenan en porurines especialmente diseñados. Esto no se trata de tener, de improvisar, esto se trata de diseñar lugares adecuados para poder almacenar explosivos. No siempre es la prioridad en las operaciones mineras el tema del almacenamiento de explosivos, porque tampoco está regulado, porque no tenemos la visita. Les comento, aquí en Perú, en Chile, en varios países de la región, es innegable y también sé que en Colombia es innegable que hay grandes ejemplos de empresas que realizan muy buenos esfuerzos para tener altos estándares de almacenamiento de explosivos. Asegurémonos que estos se cumplen en todas las operaciones. El fuego en un polvorín de explosivos es de extrema peligrosidad y puede provocar una explosión. Aunque suene de poca profundidad este concepto que les traigo, es de mucha importancia que todos conozcamos que este es un concepto que debe estar plenamente identificado por todas las personas que trabajan, que llegan a visitar nuestras operaciones y que forman parte de nuestro ecosistema de trabajo. No está permitido fumar ni encender llamas y estas normas deben respetarse. Los polvorines deben quedar bajo llave y siempre que estén sin supervisión y se deben llevar registros precisos de existencias. ¡Precisos! Debo tener un concepto de trazabilidad. Si yo saqué de la caja número tal tres detonadores, esa trazabilidad me debe permitir llegar a saber en qué número de barreno lo utilicé, en qué día se cargó ese producto, quién fue responsable. Ese es el deber de responsabilidad que debe llevar y que cae en el responsable de los explosivos, que es el jefe de perforación y voladura, que es el gerente de la operación minera. Si ve o oye alguna actividad sospechosa relacionada con los explosivos, denuncie de inmediato al contacto del sitio. Les traje algunos puntos sobre los temas de operaciones con explosivos en la voladura. Durante las operaciones de carguillo, en la operación de carguillo implica cargar explosivos en el interior de los barrenos. Solo deben ser llevadas a cabo por personal capacitado y competente. Los explosivos deben estar seguros y no se les debe dejar sin supervisión. Ojo con eso. Sé que suena muy, puede sonar muy leve, pero esto no siempre se ejecuta. Los invito a que durante sus rondas de verificación, durante sus sesiones de liderazgo en campo, durante sus visitas a terreno, se aseguren de llegar de improviso y se aseguren de verificar si realmente esto, este tercer punto, se cumple. ¿Realmente están seguros mis explosivos? ¿Están en un sitio seguro? ¿Están con supervisión? ¿Están bajo un área que está controlada, inspeccionada? No siempre se cumple. Se debe responder por todos los explosivos. Ojo con eso. Si yo entrego 10 boosters, 10 detonadores, el responsable del frente de voladura debe de responderme por cada uno de ellos. Mucho ojo con eso. Durante el momento de disparo en la mayoría de las minas y túneles subterráneos, hay momentos de disparo, durante los cuales es posible disparar las voladuras. Ojo con eso. Eso debe de estandarizarse. Porque no siempre la operación tiene un número de personas reducida, un número de personas a las que yo puedo llegar con un nivel de comunicación estandarizado. No. Muchas veces estas operaciones se complican muchísimo más y la estandarización de horarios de voladura, de procedimiento de voladura, que me permita asegurar que todas las personas están notificadas y que conocen que la operación de voladura se va a ejecutar, lo tiene como un, la tiene en un nivel de rutina que ellos van a saber, son las 12, debo de evacuar la operación, porque va a haber voladura. Si no la hay cerca, la va a existir. Entonces, ojo con eso. Debemos de garantizar que tenemos una secuencia de voladura estandarizada, una hora de voladura estandarizada. Siempre se debe saber cuáles son esos momentos y salir de las zonas restringidas. Traerles también este slide que habla acerca de qué hacer luego de que ocurre la voladura. Luego de ocurrida la voladura, debe haber un plazo mínimo para respetar que no se debe regresar al sitio de la voladura. En especial en subterránea, cuando quemamos anfo, cuando quemamos un explosivo como la dinamita, que no es tan usual en Colombia, pero cuando quemamos anfo, ojo con el reingreso a la voladura. ¿Por qué? Porque pueden haber gases nocivos generados por ella. ¿Ok? Asegurémonos, han visto ustedes en la estadística, ambientes gaseados, ambientes con un gran porcentaje de, con una baja adaptabilidad para que nosotros podamos respirar, generan muchos de los accidentes fatales. Asegurémonos que haya el tiempo suficiente para que nuestro personal regrese a la voladura. Asimismo, debemos asegurarnos que se deben de encender ventiladores para eliminar el polvo de los humos. Señores, esto no es un juego. Y les cuento que en varias de las operaciones que yo en su momento he visitado durante mis extensos 15 años en Colombia, no todo el tiempo he visto que este tercer punto se realice. Algunas operaciones no esperan mucho y quieren ingresar y regresar al frente voladura. Y eso ocurre también en tajo abierto. Entonces, los gases nitrosos, el dióxido de carbono, son gases tóxicos que generan rápidamente una intoxicación y nos pueden matar. Esto claramente es un riesgo que debe de ser tomado en cuenta, en consideración. El primer accidente es el último. La primera omisión, el primer atajo en términos de seguridad es el último con explosivos. Ojo con esto último también. La vibración y conmoción provocadas por la voladura aflojan rocas de paredes y techos, desprendimientos, caídas de roca, pueden provocar accidentes fatales. Y aunque nosotros nos estemos asegurando de que tenemos un muy buen diseño de precorte, un muy buen diseño de control de pared, no siempre obtenemos los resultados que queremos y esto puede empeorar las condiciones propias de la operación subterránea en que estemos trabajando. Discúlsenme. Un punto adicional es que los montones de escombros que se generan después de la voladura pueden estar sueltos y contener humo de la voladura, residuos de la voladura que estén atrapados en esta zona. Ojo con acercarse a la pila de material volada después de realizada la voladura. Ojo con eso. Hemos visto gente que se ha atrapado, ha caído dentro de, por caminar encima de la roca volada, ha quedado atrapada dentro de una, dentro de una, dentro de una pila de material, porque habían sectores sueltos, rocas que no estaban totalmente fijas. Entonces, ojo con eso. Por querer inspeccionar, puedo llegar a tener un accidente y ese accidente puede ser el último. Cuando tengo falla de barrenos, es muy importante entender que falla de barrenos es un tiro cortado, un barreno fallido. Es carga o explosiva, es cualquier carga explosiva o partes de cargas que no hayan salido, no hayan sido detonadas en el momento de la iniciación, en el momento de la voladura. Y estos pueden estar comprendiendo detonadores, booster, explosivos encartuchados, cordón detonante, columnas de explosivos a granil. ¿Ok? Entonces, cualquiera de estos puede quedar como residuo después de la voladura sin haber detonado y necesito estar pendiente de que esto representa un riesgo. Las fallas de, los barrenos fallidos, deben ser inspeccionadas y manejados por personal capacitado y competente. Ojo con eso, no cualquiera puede manipular un detonador o un explosivo que haya estado, no haya detonado apropiadamente. Debo de llamar a las personas que conocen sobre el tema y debe de haberse desarrollado un procedimiento para desactivación de cargas explosivas para poder manipular y tomar revisión sobre estas cargas explosivas. He culminado las dos primeras secciones que hablamos sobre seguridad y sobre lo que es explosivos y voladura. Ahora quiero comentarles acerca de la evolución en los sistemas de iniciación y con eso voy a terminar. Para hablar sobre la evolución de los sistemas de iniciación les quiero mostrar en el cuadro que ustedes ven a mano izquierda estoy con el puntero de mi mouse que espero que estén viendo a mano izquierda dice 1830 fecha en la que se inventó la mecha de seguridad. pregúntense si esta mecha de seguridad hoy al 2020 sigue siendo utilizada si sigue siendo utilizada es un sistema de iniciación ampliamente utilizado no solamente en minas informales hay muchas minas medianas yo diría que algunas grandes también que utilizan mecha de seguridad como sistema de iniciación ¿será que este sistema de iniciación ha evolucionado? sí evolucionó en 1910 con la creación de los detonadores eléctricos luego tuvimos 70 años después la creación de los detonadores no eléctricos los detonadores no eléctricos introdujeron parámetros de seguridad que en ese momento no existían y fueron desarrollados como la necesidad de seguridad y rendimiento que no se podían alcanzar con detonadores eléctricos fue en el año noven fue en el 2000 básicamente que se conocen los primeros sistemas de iniciación electrónica ¿ok? fue hasta el 2000 que se conoce esto hoy en día hay muchas operaciones mineras que no conocen el detonador electrónico no hay problema el detonador electrónico versus el detonador no eléctrico pues tiene 20 años de diferencia quizás pasen unos años más pero les cuento que hay hay una gran tendencia para los que no conocen hay una gran tendencia en la minería de poder utilizar detonadores no eléctricos detonadores electrónicos por su alto nivel de rendimiento por su altos por sus altos estándares de seguridad que no pueden ser alcanzados por los detonadores no eléctricos sin embargo hoy en día hoy en día ya tenemos detonadores inalámbricos boosters inalámbricos el webgen es la marca comercial que nosotros tenemos para esta evolución en los sistemas de iniciación electrónica al ser este el primer y único desarrollo tecnológico comercial en su especie trae un cambio fundamental en la forma que la voladura y la minería se realiza les voy a demostrar les voy a mostrar en los próximos slides a qué me refiero con que esta evolución este desarrollo trae beneficios no solamente en cuanto a seguridad sino también en cuanto a rendimiento hoy en día este detonador inalámbrico esta prima inalámbrica puede tener nos va a ofrecer y nos va a poner como desafío a nosotros ingenieros de minas el poder desarrollar nuevos métodos de minería que nos pueden llevar a poder recuperar y poder alcanzar factores de rendimiento que antes no podíamos eso mismo ese mismo desafío lo tuvimos con el electrónico ese mismo desafío lo tuvimos con el no eléctrico y sin duda alguna lo tuvimos con el detonador eléctrico hace muchos años ok entonces esto es una tendencia que vamos a ver implementada en los próximos años ¿cómo se configura el sistema de iniciación inalámbrico? el sistema de iniciación inalámbrico tiene unos componentes que se consumen que se van dentro del barreno que se componen por el equipo de recepción DRX que esto es una antena y una batería básicamente es el Pentex que es el molde de pentolita el booster el Pentofex es un molde donde está el molde de pentolita y adicionalmente tiene un detonador electrónico con un molde que va en donde que va ensamblado que se ensambla dentro del booster y dentro de la antena estos tres elementos se despachan por diferentes en diferentes cajas en diferentes despachos al cliente entonces el cliente claramente va a poder manejar mucho menos cantidad de SKUs que los que hoy día se tienen solamente tendría que almacenar Pentex por un lado o boosters y detonadores electrónicos de mucho menor tamaño por otro lado simplicidad muchas otras ventajas que nos brinda la logística de un detonador inalámbrico y en cuanto a los sistemas de registro y de disparo se gobiernan los siguientes componentes el SHOT Plus el equipo de administración de códigos una antena que tenemos dos tipos de antena esta es una de ellas que me va a permitir la comunicación a través de la roca la antena un controlador de códigos un transmisor de señal y un control de comunicador y un control de la comunicación esta es la forma de ensamblaje vean ustedes a mano izquierda el detonador Icon se ensambla con la antena y con la batería luego este par se registra en un equipo luego de que es programado ese detonador en donde se lee el código alfanumérico que tiene el detonador se registra un tiempo en el sistema de control luego de esa programación yo primo le coloco la carga explosiva que viene en este molde de color naranja luego de primado yo lo que hago es ubicarlo en el pozo ojo esta línea que está descendiendo el operador no es una línea con con algún explosivo es únicamente una cinta que nos permite ubicar el 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 booster inalámbrico el el sistema de iniciación inalámbrico al interior del pozo y luego de eso a través de las antenas y de los equipos de control yo puedo hacer la voladura esta voladura se puede hacer a través de dos sistemas de comunicación ya ven ustedes la antena fija y una que es una antena móvil esta antena fija me permite una comunicación a través de la roca hasta por un kilómetro de distancia y la antena móvil que me permite una comunicación a través de la roca de hasta 400 metros de alcance eso que significa que yo en cualquier operación de minería subterránea podría tener cargado en diferentes sectores de la mina diferentes detonadores y a través de antenas de comunicación que yo puedo controlar a nivel de superficie lo que me permite evacuar al personal tener horarios de voladura tener seguridad de que todas las personas han evacuado en un lugar centralizado de voladura yo puedo ejecutar la voladura indistintamente de cualquier detonador al que yo llame a detonar en ese momento una particularidad del sistema es que cada uno de estos detonadores puede ser cargado en el barreno hasta tres meses es decir que yo podría almacenar detonadores durante dos semanas durante un mes poder llamarlos a detonar en diferentes campañas de detonación eso va a depender de la secuencia de voladura de la secuencia de minería que yo quiera establecer señores a la fecha llevamos más de ochocientas voladuras iniciadas cuatrocientas cincuenta y tres en Asia Pacífico siete realizadas en Gran Bretaña en el Reino Unido doscientas ochenta y siete realizadas en Norteamérica y Canadá y cincuenta realizadas en Latinoamérica una visión de lo que era la aplicación subterránea de detonadores electrónicos ok hoy en día eso ya no más es mucho más simple más sencillo puedo transitar con equipos los detonadores van a y los explosivos van a estar ahí cargados pero no voy a tener mayor problema de poder seguir ejerciendo métodos de minería por aquí lo que en este caso con detonadores electrónicos no eléctricos con mecha no es posible esta es una visibilidad aquí de un anillo de una cámara cargada con detonadores electrónicos y una cámara cargada con detonadores inalámbricos un poquito también la gran versatilidad que me permite los detonadores inalámbricos es poder manejar no preocuparme por exponer a personas a trabajar en sectores de open hall o de cara abierta donde las personas podrían estar trabajando frente a una cara en donde yo puedo tener derrumbes deslizamientos ¿no? yo puedo cargar todos estos barrenos en una condición segura e ir ejerciendo la voladura en el número de secuencias que yo determine comentarles que este tipo de aplicación se ha hecho ya como vieron ustedes en más de 800 voladuras y en el caso de este cliente Muscle White de la empresa Goldcorp ha permitido reducir el 34% de la dilución ha mejorado un 20% la extracción de mineral la productividad y ha mejorado la condición de seguridad de los trabajadores eso rinde mucho este otro cliente North Parks los invito a que googleen estos dos nombres y estos dos clientes y estos dos casos de estudio porque están estos números y los casos de estudio que les estoy comentando están publicados para una mayor consulta o consulten con cualquier representante de Orica que tengan a la mano en el caso de North Park ha permitido el aumento del 37% de la disponibilidad una reducción de trabajos de reperforación en un 96% y un tiempo de exposición de personas en un 75% entonces con estos slides he buscado cubrir los aspectos de un trabajo seguro de un trabajo con un conocimiento de explosivos y poder también demostrarles cuál es cuál es el grado de evolución que han tenido los sistemas de iniciación en Orica y que hoy día la industria de la minería tiene como desafío poder aprovechar para poder tomar ventaja de métodos de minería innovadores de condiciones de seguridad mucho más propicias para nuestra gente para nuestros equipos de trabajo para poder asegurar que nuestra gente va a regresar a casa de una forma segura y tal cual salieron de casa esta mañana entonces les agradezco el tiempo estoy abierto Juan Eugenio a una sesión de preguntas si ustedes tienen algo para mí muchas gracias muy bien mil gracias Juan Manuel le pido el favor a los asistentes a la charla de hoy que por favor diligencien el formulario que está en el chat hay una una pregunta Juan que ha sido de insistencia y es lo que tiene que ver con el manejo de los barrenos que quedan después de una voladura sin detonar cuáles deben ser las medidas de seguridad prácticas que se deben observar porque cuando se dice que debe ser una persona experta o idónea quedamos como como en las mismas entonces nos gustaría conocer cuáles serían al menos esos cuidados que se deben observar para resolver ese tipo de problemas invito a la audiencia a que a través del chat diligencien las inquietudes que puedan tener adicionales muchas muchas gracias muchas gracias y a la persona que planteó la pregunta muchas gracias también creo que ese es un temón un tremendo tema para poder conversar yo los invito a que primero que nada identifiquemos las condiciones en las que ese explosivo no detonado se pudo haber generado es diferente la minería superficial de la minería subterránea en la minería subterránea usualmente tenemos tenemos las posibilidades de poder analizar que ese detonador o ese explosivo puede haberse enfriado puede haberse puede haber entrado en una en una en un concepto que se llama muerte por presión y esa muerte por presión se debe a que usualmente los barrenos son perforados más cerca de lo que deberían de estar de la y eso hay varios conceptos de paralelismo que hay que revisar entonces importante entonces entender a qué se debe a qué por qué podría haberse por qué podría haber ocurrido ese detonador perdón esa falla de esa falla de barreno ese explosivo no detonado por qué debió haberse generado habiendo entendido eso yo puedo luego entender cómo poder desactivarlo generalmente en subterránea debería de colocarse una nueva prima un nuevo un nuevo iniciador y debe de no debe de manipularse debe de volverse a detonar ese pedazo de de barreno ese tramo de barreno que presenta ese explosivo no iniciado debe de reservarse y debe de ejecutarse una voladura tal cual nuevamente bajo el procedimiento que establece la operación la operación establecerá entonces para un barreno fallido yo debo de evacuar únicamente no sé pues tres labores de lado y lado entonces yo haré la secuencia de voladura y estableceré que la forma de desactivar debe ser esa ¿ok? uno no debe de manipular explosivos que tengan un mal funcionamiento porque yo puedo poner en riesgo mi vida misma explosivos en mal funcionamiento que yo pretenda sacar con agua o que este intente con una cucharilla desactivar puedo enfrentarme a un detonador que haya sido fracturado durante el proceso y durante el proceso de extracción o manipulación yo esté forzando a que ese sistema de iniciación que está diseñado para detonar detone entonces de mucho cuidado es un sistema es una es una es una condición no deseada pero el el instituto de fabricante de explosivos de de fabricante de explosivos de norteamérica y la sociedad de ingenieros de explosivos la ISEE recomiendan únicamente redetonar volver a cebar y detonar esa columna fallida no intentar recuperar ningún detonador ninguna ninguna carga explosiva que haya sido observada que se encuentre luego de ejecutada la voladura importante como les dije entender para un análisis a qué se debe en dónde se presentó porque puedo estar entrando en muchas en una en una serie de análisis que deben ser que deben de ejecutarse fue una falla del detonador tendré que pedirle a mi proveedor de detonadores señores evidencienme evidencien que llevaron a cabo los controles de calidad que yo esperaba que ese producto tuviera debo de hablar con mi proveedor de explosivos señores ustedes están haciendo control de sus explosivos y tercero tengo que revisar las prácticas de perforación el paralelismo de los barrenos en subterránea es extremadamente importante entonces puedo también buscar allí y lo otro es que hoy día la tecnología Juan Eugenio me ofrece sistemas de iniciación me ofrece explosivos mucho más seguros que no me van a exponer a tener que buscar recuperar detonadores buscar recuperar explosivos ya los sistemas de iniciación hoy en día me aseguran doble día me aseguran que todos ellos pudieron detonar entonces busquemos también ese desafío poder implementar sistemas de iniciación más seguros muy bien Juan muchísimas gracias por la respuesta hay una pregunta del ingeniero Carlos Rico que dice ¿cómo se determina el ángulo de expansión de la onda explosiva y el avance efectivo? Carlos muchas gracias por tu pregunta de verdad que Juan Eugenio por favor ayúdame léela de nuevo ¿cómo se determina? el ángulo de expansión de la onda explosiva y el avance efectivo yo le pediría a Carlos que active el micrófono y clarifique la pregunta Carlos ¿estás ahí? ¿aló Carlos? ah qué pena no tengo no tengo no tengo entonces pudiera de pronto clarificar un poco más la pregunta a qué te refieres con ángulo de expansión de la onda o Carlos si gustas con mucho gusto ahí te he dado mi correo electrónico y por favor contáctame mándame tu número de teléfono te llamo por whatsapp y aclaramos lo que necesites aclarar o te puedo derivar con algún especialista que quizás te pueda ayudar a clarificar con mucho gusto Carlos estoy a tu servicio a la orden no lo entendí discúlpenme Juan David Rincón Durán pregunta ¿cómo se podría mejorar las desviaciones de los barreros en la mina mediante qué técnicas aparte de usarlas a los trabajadores y así obtener mejores resultados en la voladura? uy este es un desafío Juan David muchas gracias por tu pregunta realmente creo que es un tremendo tema el paralelismo de nuestras operaciones de nuestras operaciones de perforación no es un tema fácil no es un tema fácil y depende mucho del estado del equipo depende mucho del diseño de perforación depende mucho del posicionamiento de la máquina de perforación eso no está tan fácil de responder desde mi punto de vista desde el diseño de la voladura lo único que te pediría es hombre no te no te no ponerse a diseñar una voladura que tenga como burde en el entre barreno y barreno en el cuele pucha no tener una 10 centímetros de 10 o 5 centímetros de de burde porque claramente o sea el el tecnicismo me puede llevar a a parámetros de perforación que funcionan bien en excel pero cuando los quiero plantear en terreno no le puedes pedir a un perforista con con las condiciones de trabajo que tenga en subterránea que pueda perforar a 5 centímetros es imposible entonces seamos más prácticos busquemos simplificar las cosas para la gente que ejecuta la perforación para nuestros operadores en el frente de voladura que hagan que tengan las cosas mucho más sencillas oye a una cuarta o a 30 centímetros el primer barreno y tengo que buscar las opciones que me permitan llegar a la eficiencia de eso y lo otro es sin duda alguna consulta con tu proveedor de barras con tu proveedor de brocas que sin duda alguna él te va a poder ayudar mucho más que un ingeniero de voladuras muchas gracias Juan una pregunta que hace el ingeniero Mario Alzate dice los detonadores inalámbricos admiten retacado y esa es una tremenda pregunta y gracias Mario por lo que acabas de preguntar claro que sí o sea la forma que hoy en día utilizas tu detonador voy a hablar de cebo prima o cebo el cebado se entiende es la incorporación del detonador dentro de una masa explosiva esto puede ser un cartucho de indugel o un cartucho de dinamita o un booster o un pentofex dentro de esa masa explosiva eso se llama cebo o prima la prima hoy en día tú la ubicas en el fondo del barreno ya sea esto en un cargue vertical o en un cargue positivo en un cargue negativo y tú cargas tu explosivo luego de ello posicionas tu retacado el retacado hoy en día tú no puedes circular y tienes que tener mucho cuidado de poder circular encima de un barreno cargado porque tienes un detonador tienes un tubo de choque un cordón detonante una línea de transmisión que asimismo además de ser línea de transmisión carga explosivo el retacado con un detonador inalámbrico te va a permitir colocar el retacado de material inerte y poder tener un banco una entiéndase como una sección de material inerte en donde abajo yo voy a tener esas columnas explosivas y donde voy a tener comunicación a través de la roca hacia esas cargas explosivas entonces ¿admite el retacado? claro que sí y de hecho ese es uno de los grandes beneficios que va a traer estos sistemas de iniciación inalámbrico para las voladuras en superficie las voladuras en minería superficial y en minería subterránea también nos vamos a beneficiar porque aquellas zonas que yo precargue en campañas de carguillo me puedo estar tres días o cinco días cargando yo voy a poder dejar esas zonas cargadas y voy a poder circular en la parte superior no olvides el detonador está vivo por tres meses ¿ok? uno de los grandes desafíos que nos está que estamos buscando dentro de Orica es poder lograr un menor tamaño viste es que el sistema de iniciación es un sistema de iniciación que parece un sable un poco más grande que un sable es bastante grande ¿ok? y ese sable es grande es por la antena y por la batería si yo logro que ese sistema esa batería tenga menos vida voy a poder conseguir un menor tamaño y probablemente esté vivo durante el barreno al interior del barreno por tres meses en vez de tres meses dos semanas y en dos semanas igual puedo ejercer muchos métodos de minería que hoy día no puedo y voy a poder acceder a una diferente a un diferente método de minado que hoy en día la minería nos observa muchas gracias Juan por aquí la última pregunta para que cerremos el ingeniero Jordi Alejandro Bustos pregunta ¿existe un área mínima para el uso rentable de los detonadores inalámbricos? un área mínima para el uso rentable de los detonadores no sé si viste o sea claro Jordi muchas gracias claramente esto no es un sistema de iniciación económico no es lo que debemos de buscar en estos sistemas de iniciación y esto no es una presentación comercial para nada pero lo que debemos de buscar en cualquier tipo de insumo Jordi y todos los colegas que hoy día nos acompañan tenemos que buscar los grandes beneficios que se desprenden de la utilización de la tecnología créeme que si estos dos clientes viste que tenemos más de 800 voladuras si estos diferentes clientes no hubiesen identificado beneficios en sus operaciones a través del uso de sistemas de iniciación inalámbrica no lo habrían utilizado este sistema de iniciación inalámbrica ha venido para quedarse es la nueva tendencia no es moda es tendencia en la optimización de nuestras operaciones un mínimo no existe créeme desde el punto de vista de que tú puedas pagar el uso del sistema de iniciación inalámbrico ya con eso siéntete servido porque no solamente se trata de pagar la economía del detonador sino también todos los beneficios intangibles que son la seguridad ya viste que te permitiría trabajar lejos de áreas con frentes con frentes con open hall con caras abiertas o lugares este que se ponen que son inacequibles que son con alta peligrosidad entonces no solamente está en el pago en el beneficio económico que te traen estos sistemas de iniciación que si te los traen que si te los traen sino también en las condiciones de seguridad mucho mejor mucho más optimizadas mejoradas a los que te da acceso a la tecnología si no no hubiésemos salido de la mecha de seguridad eso está claro y no claro no es un sistema de iniciación para todas las operaciones ojalá pudiese ser utilizado por varias operaciones mineras 800 voladuras implementadas no son todas pero estamos logrando que varios clientes puedan mirar a esta tecnología de una forma distinta y mirar que la implementación de esta tecnología puede ofrecer beneficios que hoy en día no son alcanzables repito no se pueden lograr a través del uso de tecnología estándar que es el uso de tecnología como el detonador electrónico bueno muy bien bueno muchísimas gracias un abrazo muy grande por tu compañía nos sentimos muy satisfechos porque de verdad que el aporte en la conferencia ha sido muy enriquecedor y esperamos contar nuevamente con tu presencia muchísimas gracias bueno Eugenio muchas gracias muchas gracias a todos por haber estado hay 57 personas hasta esta hora hubieron como 60 y tantos muchas gracias a cada uno de ustedes les dejo como último mensaje gracias Carlos por tu mensaje les dejo como mensaje únicamente que busquemos en nuestros operadores en nuestra gente en nosotros mismos el liderazgo de seguridad y el deber de diligencia el concepto de deber de diligencia que les he compartido es una responsabilidad innata y no solamente es un tema que debemos de hablar debemos de dar el ejemplo y el dar el ejemplo es justamente el poder llevar a nuestros operadores a levantar la mano y poder detener un trabajo inseguro les agradezco a todos Juan muchísimas gracias estoy siempre a la orden por favor considera a Orica y a todos a toda la empresa a la orden de este tipo de charlas ojalá nos puedas volver a invitar con cualquier tema estamos muy prestos a poder participar a poder colaborar a poder colocar a la orden de ustedes cualquier tema que ustedes quieran conversar muchísimas gracias les mando un gran abrazo extraño mucho Colombia y espero poder encontrarme con cada uno de ustedes en un futuro mediano muchas gracias Juan muchas gracias bueno a todos los participantes en la charla de hoy un abrazo muy grande y muchas gracias por la compañía esperamos que el espacio haya sido de interés para todos mil gracias un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.